¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Venga, chiquillos! Gloria, faltas en el aire Falta tu presencia, cálida inocencia ¡Eso! Santa soy mi boca Que sin querer te nombra Escribiré mi historia Con la palabra gloria Porque aquí a tu lado La mañana se ilumina La verdad y la mentira Se llaman gloria Gloria, faltas en el aire Gloria, faltas en el cielo Gloria, quémame tu fuego Póndeme en la nieve Que congela mi pecho ¡Espero gloria! Gloria, gloria Campo de sonrisas Gloria, agua en el desierto Gloria, corazón abierto Aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho El cordín de mi presente Se llama gloria ¡Qué linda tu voz, por favor! ¡Qué linda tu voz, por favor! Y mientras ojos duermen En la memoria inventarás Aroma entre los árboles En una tierra mágica ¿Por quién respira niebla? ¿Por quién respira rabia? Por mí que sin sus besos Te desnudas provocando Llego sombras en el techo Pensando en gloria Gloria, gloria Faltas en el aire Gloria, faltas en el cielo Gloria, quémame tu fuego Fúndeme en la nieve Que congela mi pecho ¡Oh no! ¡Espero gloria! Gloria, gloria Campo de sonrisas Gloria, agua en el desierto Que yo cañón Corazón abierto Aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho El jardín de mi presente Te espero gloria 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 A mí te gustan los dos Gloria A mí también ¡Bravo! Gloria de Humberto Kossi y ahí está la interpretación Magistral En una nueva batalla, Lester Ollarzi, Natalia Santander. Qué trabajo increíble. Natalia, las felicito. Muchas gracias. Felicidades. Tremendo trabajo, increíble, qué interpretación. Qué canción, además. ¿Cómo se sintió Natalia? ¿Bien? Súper bien, entretenida. ¿Sí? ¿Lester? Bien dicho. Sí, yo feliz, me encanta la canción. Muy motivada, con harto power. Igual, yo soy más grave, entonces como que me costó un poquito al principio, pero tampoco... Pero esos agudos, no se notó nada que te costaron. Increíble. Increíble. Buena esa canción, buena entrada, porque quiero partir contigo. Tú dices que no se notó nada que te costó. No. De hecho, estábamos comentando que estábamos súper sorprendidos con tu voz, porque yo no te había escuchado en este registro. O sea, de verdad, me sorprendiste mucho. Pues tienes mucho... ¿Sabes lo que me gustó de ti? Tu calma, como tú relajado y voy, y voy arriba. Y todo tranqui. Y aquí lo hago con el esfuerzo que tengo, pero no lo sentí sobreexigiéndose. Y eso es muy bueno, porque no te sentí hiperventilado en ningún momento de la canción. Lo que sí, sentí un poco las armonías, un poco off, y lo estuvimos comentando. Sí. Pero había full onda y me encantó. Aparte de la canción, les quedaba a los dos, a pesar de que son súper distintos, los vi súper seguros y tranquilos en la canción. Eso está muy bueno. Y tú, bueno, cañón de voz. Nada que decir. O sea, chapo, mis respetos, de verdad. Muy bien. Ahí está la Cami. Oiga, Alexander, Randy. ¿Qué les pareció esta teoría? El yin y el yang. Exacto. Exacto. Pero cuando complementan, es algo grande. Entonces, eso sí, estábamos hablando, cuando hicieron armonía, un poquito de croma, pero ¿quiere que tenga una cosa? A mí no me importa eso. De verdad, yo... Eso forma parte de la renalina del show que estaban haciendo. Sí. Y el performance tan lindo que han hecho ustedes dos. Absolutamente. Y una canción excelente, y la verdad, tus agudos. Hermano, increíble. Sí. Cómodo, seguro, tranquilo, relajado. Y tú, una artista genial, explosiva, con... Y hicieron un complemento muy lindo, y eso nos encantó. A mí, por lo menos, me encantó los dos. Yo no sé, no tengo preferencia, ¿no? No la tengo. Maestra, madrina, Yuri. Ay, bendito. Bueno, chicos, yo los quiero felicitar. Nos dieron el show. Sí. De verdad, nos dieron el show que yo les había pedido en los ensayos. Lester, de veras que te quiero honrar públicamente, porque quiero que sepan que Lester no quería la canción. No. No quería, porque él canta otro tipo de música. Yo a los dos los saqué de su zona de confort. A los dos. Y sobre todo, las notas agudas, le costó mucho trabajo. Pero quiero que sepas que todas las que diste, las diste perfectas. Y tranquilos. De verdad. Todas. Eso te hace un gran cantante, ¿eh? Todas, Lester. Me lo juro mostándole. Siete. Muchas gracias. Sí pudiste. Ok, mi vida. Muy bien. Tus palabras han sido una bendición para mí. Me han ayudado mucho a crecer todas las conversaciones que hemos tenido estos días. De verdad que todo lo que me has dicho lo he atesorado mucho. Amén. Mucho. Y ha servido, mi amor. Aquí está. Lo pusiste en práctica y aquí lo tienes. Tremendo artista. Y escriba tres veces la pizarra. Sí pude. Sí pude. Yo quiero acotar una cosita, güerita, nada más, porque me parece que es importante para Lester. Lester, el miedo solamente sirve para enfrentarlo. Así es. Si tú sucumbes al miedo, perdiste. Amén. Así es. Entonces tú no. El miedo, el desafío, vas, lo enfrentas y una vez que lo conquistas, creces. Y eso es lo que hay que hacer en la vida con todo. Sí, señor. Gracias, Betito. Tremendo consejo. Amigo, tremendo. Y bueno, Natalia. Natalia, deja de hablar de Natalia. Bueno, definitivamente tú, obviamente, pues es una maestra porque tú ya tienes caminado estos escenarios, se te nota tu fuerza, tu energía que nos contagia, tu voz que es precisa, ¿me entiendes? Así que hicieron un dueto y un show maravilloso. Me siento muy orgullosa de ustedes porque todo lo que les dije lo hicieron. Y de verdad que nos hacen un showsazo. ¿A poco no público, precioso? Ahí está. Venga. Eso es lo que vale, la abasión de nuestro público en la sala y la opinión increíble para Lester y para Natalia. Bueno, pero, 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 irremediablemente, con grupos limitados, llega el momento, Yuri, de tomar una decisión. Quien debe de continuar en la competencia, es... Natalia. Natalia. Natalia continúa la competencia, avanza. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Yuri ha elegido a Natalia para continuar a la siguiente etapa en The Boys Chile. Fuerte un aplauso para Natalia y para Lester. Bueno, le doy un aplauso porque avanza y continúa en competencia, va backstage. Natalia, aplauso para ella. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nati! Que le vaya muy bien. Hola amigos, soy Randy Malcom y quiero invitarte a ser parte de la comunidad en YouTube. No olvides suscribirte para seguir viendo los mejores momentos de TV.